y bueno os traigo hoy un nuevo juego paso de presentaciones explico el juego directamente chica gamer y compañía ya conocéis el juego se titula no tiene más amigos el juego se titula canciones en un minuto como el título lo dice son canciones en dos minutos en un minuto y si por favor la que está en un minuto toma tres hemos quedado está bien la tela va empiezo con una una facilita para calentar motores una facilita para que pilléis cómo va recordar si decís por decir va no 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 sé, pues espérate que esta es la de las pápiles. ¡Que se acaba la candida! La pongo desde el principio, que es donde mejor la podéis coger, ¿eh? ¡Va! Toma dos. ¡Ah, no, esta no es! ¡Va! Otra vez presentamos. Otra vez desde el principio la canción, ¿eh? ¡Está de moda ahora! ¡Está de moda! Es una más de ritmo, ¿eh? Si, pero a mí también, ¿no? Si, pero no, es una actitud. Espera, que bajo Spotify. Igual es de exil, amigo. No te la jodes, ¿eh? ¡Ha dicho algo! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Va! ¡Va! La pongo otra vez desde el principio y voy lanzando pistas. ¡Va! Sí, 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 ¿por qué? ¡Que esta tiene doritos! ¡Va! Te ha dicho, es de... No, 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 no. Me suena como que es la nueva esa de... ¡Joder! Pero no vale decir, ¿eh? No vale decir, ¿eh? ¡Va! Es un grupo de varios. Es la de... Es la de... Es la de... ¡Son chicos, todos! ¡La de PN5 esta vez es de... ¡Correcto! ¡PN5! ¡Las de PN5! ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo solo lo vengo de tus hombres y la de la que teo vemos ¿Qué ha dicho? ¿Qué hace con el principio la de... ¿Qué bien se ve? ¿Qué bien se ve? ¿Qué bien se ve? Es una exageración del día. Así es imposible. Así con reggaetón me han matado. Joder. ¿Qué tengo que dar? No, no, no. Cada uno tres. Cada uno de los que no ha aceptado tres. No puedo ir comiéndome la bolsa. Es la única de reggaetón que hay, ¿eh? ¡No! Menos mal, que si no estoy jodiendo. Pues yo sí que estoy jodiendo. Yo sí que estoy jodiendo. Ahí pásame un plato. Soy anti reggaetón. Ya para tenerlo aquí. Si me necesita... ¡Reggaetón! Hombre. Bueno, os iba a decir... Os iba a decir... Os iba a decir... Os iba a decir... Podéis ir comiendo al ritmo que queráis. Pero claro, luego igual os podéis quitar. Ya. Venga, os voy a poner una... Un poco más lenta. Hay un par de reggaetón. Una lenta, va. Una lenta para el gor. Una lenta. Pero la lenta está más despacio. Mira que era reggaetón lento, ¿eh? Una lenta para el gor. Es muy clásica. ¡Oh! ¡U! ¡Uh! 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 Te hace. ¡Ah! ¡Ahí! ¿Cuál es la canción? Atrévete, tete. Sí, sí, sí. Atrévete, tete, salte, no sé qué, salte, pintate, pintate. Es que no son canciones que escucha el GOR. De hecho, que no te sientes así, son que rojas, no viendas una vez. Deja que estoy conter a mi vida para que estés aquí. La fácil... ¿Esta era fácil o difícil? Mandas coger a tres, pero bueno, respeto. Reserva para el final. ¿Esta era fácil? Reserva para el final, esta era fácil. Si pillas la letra, es fácil. ¿Qué ha dicho? Es que eso no... Va, una... Apártalo por su tenibra. ¡Ay, pillo, macho! Va, otra, ¿eh? Esta es fácil. Esta es así. No sé. No sé. Es que el ritmo suena, tío, de todas. Es muy conocida. La canta uno. No sé. No sé. Es el título, tío. El cantante. Es que... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es la canción. Y la voy a cagar. Es que iba a coger tres. No pasa nada. Dale eso con una pista, Mario. Tiene otro pistas. Es un chico, vale. Y tiene colaboraciones modernas. Es una luma. Es que... ¡Papá! ¡Papá! ¿Cuántas es uno? ¡Escuad! 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 ¡Ya sé cuáles son los que pican! ¡Ya sé cuáles son los que pican! Oye, eso no es uno, ¿eh? ¡Escuad! 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 Oye, no vale elegir, ¿eh? ¡Una mierda! Ojalá te piquen todos A que me como uno ¡Venga! ¡Cos con un trocito! ¡Escuad! 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 ¡Venga, va! Otra muy conocida Música ¡Venga! ¡Pica! Pica no pica! Música 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 Es de Barça O se hace pasar de Barça Se hace pasar de Barça Es de Barça El chaval Es un chico Guau, no sé cómo se llama Y así vive ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le he cogido una Yo le he cogido una Pues eso es una mierda Hay que ir a por ella Uno, dos Y voy a cortar la punta Venga, os voy a poner Os voy a poner una de las dos Muy difíciles Que mandáis coger Tres adicionales O sea, cogería seis Aparte de los tres que se cogen Tres adicionales No para Esta tengo doble Solo he comido yo Tengo doble versión Si la acertáis en la... Me está picando la pierna Si la acertáis en la... No, no te pique la boca Ahí va Ahí va Pues es que me quiere sanar Pero ahora no sé Pues es que me quiere sanar Pero ahora no sé Tengo una V2. V2, aquí la tenéis que sacar. V2. V2, aquí la entrega. V2 najez. Son years old. G4. V2 V2 ¡Sofía! 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 Cogen 3 y tú me hagas otros 3 Me ha comido 2, ¿eh? Traenda La de Sofía Mira, Sofía Esa, Sofía Esa, Sofía ¡Esta lo está comiendo! ¡Yo no me libro! ¡Sí, sí! ¡Pero te das 3, ¿no? Esta no coges, pero ahora, aparte de los 3 quita un poquito Otro, 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 otro 3 Pero no hubiera sido acertado ahora en grabar Claro, te libras y mandas 3 ¡No, este libras de 3! ¡Te quitas! ¡Ah, no! Te quitas, te quitas, te quitas ¡No, pero Dan, no da 3! ¡No, quito 3! Las fáciles dan Te ha acertado unas, ¡pum! ¡Yo he acertado unas fáciles! Estos 3 van pa' mí Estos 3 van pa' mí Los más grandes, ¿no? ¡Me sabías! ¡Y yo! ¡Me lo loco! ¡Me lastimo coger una! ¡Venga, lo loco! ¡Cuánto lo de mira, Sofía! Es la de... La segunda fácil La segunda fácil Atentos, que esto es desde el principio Tenéis que estar atentos desde el principio Con yogur se quita ¿Va, eh? Esa pija ¡Joder! Esto pone la slow motion, eh La segunda fácil La segunda fácil Está, está ahí, está ahí ¡Jajaja! Bueno, y lo exageraba casi cuando... ¡Joder, sí, sí! Se han entrado mis vecinos, eh Bueno, han entrado en Google Dale, dale a Play ¡Va! No... Dale, dale a Play Dale, dale a Play Ahí está Vale Se quedó un tiempo de nada, eh Yo sí, yo sé cuál es ¡Es de Aladín! Toma esto Solo una silaja ¡Venga al alma sin agua! El Aladín ha llegado el fin ¡Es que no me ha gustado salvarme, Abú! ¡Es que no me ha gustado el principio! La he cortado, no la he puesto desde el principio Ah, no, vale, o sea, pones a mi que tienes De pedis favoritas de tu novia, ¿no? ¿Y el Rey León qué? Tú No picas Mandas tres adicionales, Abbie Mandas tres adicionales, Abbie Tú entras, ¿no? Yo, pero si me dijes a mí, salen los ganas Pues tú Y Me pican todos Y sí que va haciendo trampitas O sea, tienes que coger seis Vale, sí, corte el tamaño que tienes, Abú Esto no es normal, eh O sea, tres y otras tres Y ahora va a ir al ¿Cuántas vamos? ¿Has cogido? Sí ¿Y era como uno? No Venga, por favor El do, para que llenos unos picanetros No, para llenos unos picanetros No, para llenos picanetros La segunda, la segunda muy difícil Para que se libre el que acierte Yo es que no acierto ninguna Es que no me sé cantantes Bueno, vale, la canción Puedes lanzar la canción Eh, si vale la canción Bueno, vale Para llenos la también no vale Vale, pero estamos viendo como va yendo el... Mal Mal Muy difícil Es Antigua La habéis escuchado fijo La has escuchado fijo ¿Visto? Toma la V2 Toma la V2 Es más fácil eliminarlas en la slow Es más fácil eliminarlas en la slow Es un arco, ¿no? Listo Listo Dos chicas ¿Qué es Elena? Yo quiero bailar toda la noche No lo coges Y me libras, ¿verdad? Ay, me libras, tío, eso es verdad Y al final voy a comerlo a tu plato Yo creo que esto está para la brava entre ellos Yo me he quedado bien ¿Sabes? Me voy a comer tu plato y al final ¿Qué es Elena? ¿No? ¿Qué? Me libras un seis Yo voy a ir comiendo porque si no Queda... Quedan dos canciones Quedan dos Y tres Yo he perdido ya Quedan dos No, se está acabando de ganar Lo voy a hacer, me lo voy a triturar todo y para dentro Ahí va Ahí va Disney ¿Moderno o despediente? ¿Antiguo? ¿Antiguo? ¿Antiguo han hecho? Protagonista masculino Habla que no hay Disney Ahí, perdón Os pongo desde el principio Que es donde, si estáis atentos al principio, la podéis pillar Ah, os quiero decir Vamos, empiezo a hablar ¡Rubio! ¿El protagonista de Disney, Rubio? ¿El protagonista de Disney, Rubio? El protagonista de Disney, Rubio Lo único que Rubio es que lo conocen en rey cuando se convierte en príncipe ¡Oh, no, la has fallado, eh! ¡Toda! El regno es Disney ¡Rubio! ¿El protagonista es Rubio? No, un poco No, el mundo es de uno Es que lo haces ¡Por ella, no quiero! De la antigua... La primera palabra de la canción es una Una... Una... Y es antigua de Disney. Sí, o no. Abre la mano. Es que el ritmo le quiere sonar. Pero no te iba a sobrar un caballo también a veces. Hércules. A ver, es que... ¿Hércules es el de Disney? Sí. Un día ya llegaré. No importa la distancia. A eso me quería sonar. Era como... ¡Cantificado! A ver. ¡Cantificado! 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 Os pongo la última. Que es del verano pasado. Ha pegado un pelotazo el verano pasado. ¿Es una bicicleta? La pongas. Déjame tocar la mente. No, eh. ¡Sagira! ¡Si se me ha doído! Carlos. ¡No! ¡No, al principio es más cuadrón. Ahora, sólo que comí tú. Venga, me estáis pierdois. Espera, espera. Espera que te lo cojasteis. Me pongo atrás del principio. Yo me he comido el pari conmigo. Mirando, pedotazo. Y vos la has escuchado en tu casa cien mil veces. Seguramente. ¿Por qué cuento yo mi color? Por el sol de verano. Ah, es... Puta madre. Es el grupo... ¿Cómo se llaman? La canción Diga. Es que la canción y lo he tocado me suena. La canción Diga. No. Es un grupo uruguayo. Es un... ¿Lónderes? ¿Cómo son? ¡Lónderes! ¡Solo uruguayos! Que me piensan a coger y empiezo a que se surfe. Moral. ¡Lónderes! no te atreves a volver no te atreves a volver no te atreves a volver vaya tela tu pero cierto joder la de moral la de la de como te atreves a volver si claro mira dos y tres para que los regaloritos no 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 estas no coges no se va a notar y ahora te lo hago y luego coges yo tengo que dar tres a alguien es doritos a ti si me das a mi se la das a otro como aquella no se lo que iba a gana toma que te empiezo a caer si te doy doritos pero que no la verdad si te doy doritos por que no me he ganado yo con creces que me he comido el plato tenemos cuatro minutos para comer esto espera que no quiero coger los grandes este cabrón va a picar estoy sudando ya pero que bestia eres que la pica ostia le pica ah ah pues no mira como te atreves a volver ah era esta ah de fuego joder mi arde la boca había uno que picaba joder que suerte uno me llevo 20 este si pica digamos ah chavales hasta que el video eh hasta que se termine 150 inscriptores eh 200 mas corte wow que me cae esta el moquillo eh ah es que no pican también es que ya me pican todos solo me ha contagado uno me pasas a mario wow que escalofrios chaval cuando yo no solto ni el vaso dos vasos me llevo viendo ya si te di alguna pica no oye pero como es que este va yo aguanto bien este pegante no me pasa mucho no y sin tocarme y sin beber agua me vas a ocupar en la mierda que te cogeguen así al triángulo que me he ido me ha picado todo aunque el que pica, pica el cabrón a este tampoco me parece tan fuerte ahora no joder yo lo que haría es partirlos en plato yo el donet lo que haría es partirlos en plato agua para que hubiese más posibilidades de que le toquen más no, no, yo no, esto pago va a hacer pul no, hay agua yo sé que va a ver como ese pulgarcito arriba ese pulgarcito y compartidlo con vuestro gato os va a dejar aquí un botón para suscribirse un cuadradito para un vídeo que igual no hayáis visto aquí estábamos, ahí sí y nos vemos en el especial de 200 suscriptores allá, el mes que viene corten aquí estábamos y y y y y ¡Gracias!